Miren, 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 señores, a quienes recibimos acá. Está con nosotros el comandante del Tercio de Voluntarios de Galicia y uno de los granaderos del Tercio de Voluntarios de Galicia. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Un gusto. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, nos alegra encontrarlos. El señor Luis Bicat y Nicolás de la Vega, respectivamente, nos están visitando en el día de hoy. Bueno, Luis, hacía rato siempre ha venido Luis a hablar aquí del tema seguridad y siempre, bueno, queriendo compartir este momento tan grato, a ver, con ustedes, pero a partir de ellos y hoy finalmente se dio. ¿Qué es el Tercio de Voluntarios de Galicia, Luis? Bueno, el Tercio de Voluntarios de Galicia es un cuerpo armado que peleó en las invasiones inglesas, fue creado en 1806, fue disuelto tres años después en la zonada de Alzaga, peleó durante las invasiones inglesas con hidalguía, con honor, ganó todas las batallas, inclusive en una de las batallas estaba conformado por Voluntarios de Galicia, de la Escuela de Náutica, y el primer comandante fue don Pedro Serviño, que fue el director de la Escuela de Náutica en ese momento, y en una de las batallas tenían una banda de tambores y pífanos. ¿Qué son los pífanos? Una suerte de flauta. Ajá. En ese momento, las siete compañías de fusileros que tenía el Tercio, ganan la batalla y toman prisionero, un soldado escocés con una gaita. Por eso hoy el Tercio tiene su banda militar de gaitas, que es la única banda de gaitas militares civil que existe en el país. A pedido de Cecilia Corani vamos a traer alguna gaita, después en algún momento traeremos la sección de gaitas, que es una banda. Qué lindo, eso. ¿Cuántas son? Bueno, lo hemos visto desfilar por la Avenida de Mayo en más de una oportunidad. Sí, nosotros desfilamos inclusive en otras ciudades para el Día de la Ciudad, lamentablemente acá acaba de pasar, pero en otras municipalidades... Ahí están sonando algunas gaitas. Justamente. Son las del cuerpo, pero... No, esas son gaitas civiles, pero de todas maneras la gaita militar tiene algunas particularidades. Y me iba a preguntar cómo lo reconoce. Por el sonido. A mí era usted. Por los roncos que se llaman de la gaita, que son esas flautitas que salen. Y bueno, el tambor mayor, el bastón mayor de la gaita es Manuel Castro, que es el conductor en Canal 26 e Internacionales, que en este momento no nos pudo acompañar, pero es el jefe de la banda de gaitas. Y todo ello constituye el Tercio de Voluntarios de Galicia, que es el Cuerpo Militar de Recreacionismo Histórico, que en este momento venimos con el granadero acá. Señor. Ustedes lo recrean precisamente, bueno, como un motivo de homenaje, si se quiere, ¿no? Por supuesto. En ese momento liberaron a lo que era la colonia en ese momento de la invasión inglesa, de dos invasiones inglesas. Entonces era un cuerpo muy heroico, no perdió ninguna batalla, tuvo más de 20 muertos y 20 y pico de heridos en las batallas. Y realmente fue premiado con el uso de la gaita justamente por el valor en combate. Y esto es una parte de la historia que mucha gente no conoce. Es verdad, es verdad, por eso está bueno tenerlos acá. Y el Cuerpo de Recreacionismo, bueno, recrea todo esto. Y tenemos el plus de tener un Nick, nacido y criado en Tandil, de granadero. Sí, señor. Que eran los que lanzaban las granadas para avanzar. Por eso el uniforme es ligeramente distinto, el morrión. Y, bueno, él es oriundo de acá. Hablemos primero de su traje, su indumentaria, que tiene ahí muchas cuestiones simbólicas. ¿Qué sería, Luis, este detalle? Este detalle es parecido a los lápices napoleónicos, que los usan los ayudantes de órdenes en los cuerpos militares, que son más grandes. Y, en realidad, esto significa que tenemos una bandera condecorada. El regimiento tiene la bandera coronela, que fue condecorada en su momento por el cabildo. Entonces, esto da que el comandante use este atributo. La condecoración. Y me imagino que las medallas hacen referencia también a condecoraciones. Son medallas españolas, justamente, que se otorgaron a partir de las invasiones inglesas. ¿Lo complicamos mucho si nos explica, digamos, cuáles son cada una de ellas? Son tres órdenes. Ajá. Son tres órdenes militares, en distinto grado. La cinta celeste y blanca no tiene nada que ver con Argentina, que en ese momento no existía como tal. Claro. Y se daban por heroico valor en combate, en la segunda por el valor de grupo, por ejemplo, por este batallón o regimiento que se haya distinguido. Y, reitero, si se condecoraba la bandera, venía este atributo que es el cordón. Correcto. Temo... El plumón. Plumón, plumón, le iba a decir, penacho, plumones. Esto, el plumón, se utilizaba para qué? El cuerpo de Patricios, por ejemplo, lo utiliza muy parecido, es el uniforme, y se utilizaba para, en combate, ver quién era quién. Ah. Entonces, quien llevaba un plumón verde, por ejemplo, o rojo y blanco, era inglés. Y el que llevaba el azul y grana, por ejemplo, era del tercio de Galicia. Y así se reconocían en el combate. Era la función que cumplían más que estética, era táctica, ¿no? Correcto. Sí, sí, interesante. Bueno, sable. Es un sable de marina, como corresponde, porque es un cuerpo marino. Correcto. Por lo tanto, por eso las anclas. Las anclas. Si usted se pone de perfil un poquito, le voy a pedir a Mariano si llegamos a tomar las anclas en la charretera. ¿Le llaman charretera también a esto? Sí, son dragonas, en realidad. Dragonas. ¿Tiene alguna diferencia particular? Sí, el formato, la charretera es recta, esto era para también parar los ablazos del enemigo, estaba reforzado el hombro con esto, y está hecho en hilos de oro, era casi una cosa de orfebrería. Y cada miembro del tercio, de la misma manera que hoy, pagaba su propia uniforme, además, salvo las armas que se las daba el cabildo, el ayuntamiento. Correcto. El hecho de que el cuello sea tan alto, tenía que ver también con una cuestión estratégica en cuanto a defensa. Básicamente era la usanza de la época, ¿no? Se usaban los cuellos altos en las levitas, en los levitones. Esto se va a ver mucho en una película que se va a estrenar el 10 de mayo, en donde personal del tercio actúa, de tercio. Yo no actué porque tenía que ser Fernando Lupi, soy yo, así que perdí. Lo eligieron a Fernando Lupi. Lo eligieron a Fernando Lupi, por obvias razones, y él hace de oficial superior en esa película. Y realmente, después la Cruz de Galicia, que está en el cuello, es justamente porque el tercio pertenecía, básicamente estaba formado por voluntarios de Galicia, y de una congregación, Santiago Apóstol, que estaba acá, y la Escuela Náutica. Correcto. Bueno, y Nicolás, de Granadero, después le vamos a pedir que se coloquen también... ¿Cómo no? ¿Qué serían? Sombreros, gorros, correctamente, por favor. Sí, sí, gorras. Gorras. ¿Cómo es para vos, bueno, Nico, es tandilense, cómo es para vos participar de esto y cómo recibiste la invitación de Luis? Y principalmente, bueno, el que me fue llevando fue Luis, él ya pertenecía al grupo, y una vez que me empapé en conocimientos, me enamoré, y la verdad que es un orgullo, es un orgullo representar a este tercio. Así que cuando, no sé, tiene algún destino en alguna ciudad, o en Capital General, en otro lado, Nico viaja. Sí, sí. ¿No hay de las posibilidades? Sí, firme. Tenemos gente que viaja inclusive de Uruguay, que no es Argentina, pero que pertenece al círculo de recreacionismo histórico en otros regimientos de época, y en el nuestro también tenemos un tambor que viaja desde Uruguay, un porte estandarte en realidad, y viaja para los desfiles, ¿no? Ya sea en la ciudad de Buenos Aires o en algunos otros lugares. Si hablamos de sus antepasados, ¿quién estuvo allí en Galicia? En Galicia tenemos por parte materna, mallado, viene la parte galaica de nuestra, ¿no? Correcto. Y él es de la Vega, así que el apellido... Ya es bien. Ya lo dice. Bien de raíz. Lo dice todo. Pero no es obvio que alguien que quiera pertenecer al cuerpo, si pasa, digamos, lo que es una especie de consejo de admisión, por origen que tenga no tenemos ningún problema. Y allá, Luis, en Buenos Aires, ¿dónde se reúnen? ¿Dónde se hacen los encuentros? ¿Dónde se encuentran, digamos, solo cuando hay algún desfile? No, 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 se recrean batallas también. Ah, ¿sí? Sí, sí, recreamos batallas, recreamos las invasiones inglesas, recreamos en otros lugares. Aquí tienen unas locaciones muy bonitas para recreación histórica. Esto es una organización sin fines de lucro, así que nosotros no cobramos. Esto es una vocación, un hobby, si se quiere. Y recreamos batallas, recreamos desfiles y nos reunimos mínimo una vez por mes en un club para la parte militar y una vez cada 15 días para la parte musical, que es la parte de la banda, ¿no? Correcto. Y ahí, digamos, ¿cómo se aprende a marchar? Ahí se aprende todo. Se aprende a cómo llevar el estandarte, cómo marchar, cómo desfilar, cómo saludar con el sable, cómo hacer el vista derecha, el vista al frente, marcar el paso, las diversas órdenes que las damos en galego. Ah, ¿sí? ¿Por ejemplo? Y atención es atención. Correcto. Y hay otras órdenes también que se dan en galego antiguo, sí. Siempre, en galego antiguo. En galego antiguo, sí, sí. Galego, bien. Yo les puedo pedir, ahora después vamos a ver un cuadro que ha traído Nicolás, que sorpresa porque está todo cubierto. Pero les puedo pedir que se coloquen los gorros, así como para que queden como estampa. Son dos gorros diferentes. Impresionante. Este es una levita. ¿Cuánto? Una levita. Y este es un morrión. ¿Cuánto trabajo realmente? ¿Cumplirá alguna otra función más allá del plumón? Si el soldado gira van a ver el trabajo que tiene detrás del morrión, por favor. Ah, lo vamos a hacer girar. Ahí está. Todo esto está cosido en hilos de oro. Hilos de oro. Sí. ¿Y algún motivo en particular? ¿Por qué era esta forma? Esto es una cruz simbólica que es celta, en realidad, de origen celta. Y, por otra parte, semeja a la cruz de Galicia. Correcto. No, el trabajo que tiene es realmente impresionante. Impresionante. Y con esto iban al frente, iban a la batalla. Por supuesto, se iba como si se fuera a una fiesta, ¿no? Realmente se iba de la mejor manera posible y los oficiales y jefes eran elegidos, a diferencia de los usos y costumbres de hoy, eran elegidos por la tropa. Ah, eran elegidos no por un superior, sino la tropa los elegía. No, se hacía democráticamente y hoy se hace de la misma manera, ¿no? En realidad, yo nunca pensé que iba a ser comandante del cuerpo y fui elegido en una reunión y así, el día que me toque pasar la bandera, digamos, se elegirá en votación unánime. Es cierto lo que preguntaba Cecilia, ¿cuántos son hoy actualmente ahí en Buenos Aires? Y del original, somos prácticamente lo que sería militarmente una sección. Seríamos entre, fluctuamos entre 30, a veces 40 hombres para los desfiles y demás. Sí, 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 sí. Y esto incluye la banda. Correcto. ¿El plumón qué es diferente? ¿El del granadero es por algo en particular? Porque era la bandera española, roja y amarilla, y esto los ingleses no lo usaban, estos colores. Correcto. Bien, bien. Bueno, había ahí, ahí se ve perfectamente. Bueno, hay un cuadro de Nico que quiero, si me lo alcanzás, lo vamos a ver acá. ¿Tiene que ver con la temática o no? Sí, sí. Que lo explique él. Nicolás, bueno, abrílo vos, así. Lo vemos acá. Voy a dejar esto por aquí. Rompa, rompa. A ver, rompa con tranquilidad. Exacto. Gran artista plástico, además, Nicolás de la Vega. Gran artista plástico. Estaba al revés. Estaba al revés. Bueno, no es un problema. Ah, muy bien. ¿Qué tiene que ver? Qué lindo. Vamos a sacar todo el papel. Ahí está. Me llevo esto para acá. Gracias, Ceci. Y ahora, el secreto es ponerlo que el vidrio, ahí está, no nos permita el reflejo. Impecable, impresionante. Esto lo hiciste a partir de una foto. Contame, Nico, cómo te... Generalmente me basé en los diseños y ilustraciones que antes se hacían de estos uniformes. Entonces traté de recrear una imagen parecida, pero obviamente de nuestro uniforme. Con tú, claro. Yo voy a sacar acá, le voy a haber quedado... Ahí está. Un papelito. Un papelito. Eso no pertenecía a la obra. Parecía que era, pero no pertenecía a la obra. Realmente impresionante. Este cuadro me imagino que lo tendrán como... Bueno, a partir de ahora, como un... Como un referente más. Exactamente. Esto va a ir a la sala de armas del cuerpo, del Tercio, y es el primero. Esperemos que haya muchos más de otros cuerpos de recreacionismo histórico. Bueno, pero Nicolás de la Vega ha sido el propulsor de esto y el que va a comenzar, si se quiere, con esa galería. ¿Quiere que lo liberemos? Por supuesto. Permítanme, vamos a... Ah, bueno. Acá, acá. Directamente. Pero muchísimas gracias. Vamos a dejar... Cuidado, si lo va a cuidar muy bien. Bueno, ¿ahí tienen algún evento previsto en Capital Federal o algún otro lado, si la gente viaja, o se va dando? Probablemente el 9 de julio, que es el día de la hispanidad también, es el día de la Avenida Mayo, por lo tanto, el Tercio es una suerte de guardia de honor de la Avenida de Mayo, por ser de Galicia, y probablemente desfilemos ese día, juntamente con las tropas que haya, y los 25 de mayo también a veces, el 9 de julio, 25 de mayo, y después las fechas que hacen a la comunidad hispánica, cuando hay algún acto, cuando hay alguna ceremonia. El año pasado se reunieron 1.800 personas en el Club Español y nosotros estuvimos presentes porque había tres embajadores de España, de Inglaterra y de Irlanda, perdón, de Italia, Irlanda y España. Y allí estuvimos nosotros también en ese evento. Yo les agradezco mucho cuando los vean por televisión, si no viajan a Buenos Aires, bueno, acuérdense que cuando los vean, en un cuerpo más grande, van a... Antes estuvieron acá y los pudimos ver en Tandil. Luis, muchas gracias, Nicolás, muchas gracias, porque además implica una producción importante todo esto, traer los trajes allí desde el Capital Federal, bueno, acomodarse para la ocasión, así que desde ya muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, esta es una segunda casa, así que espero que no sea la última vez que... No, de ninguna manera. Y además, ahora vamos a ir a ir con el pronóstico, pero cuando nos vamos a la pausa, un regalito pequeño para ustedes. Muchísimas gracias. Cecilia. Tenemos que hacer una nueva pausa, eh, quédense, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!